Fruita y Té Cuando me dormí, soñé contigo Pero lo mejor es que estabas aquí Con la boca abierta, durmiendo a patas sueltas Era un buen sueño, pero prefiero estés aquí Tengo un té calentito, fruta, pan y café Pa' tomar desayunito cuando te despiertes Tengo un té calentito, fruta, pan y café Pa' tomar desayunito cuando mi país Elija como reina Cuando este país deje de mentirse así Con tus ojos de india y melena callejera Tu sueño es el sueño de los que vivimos aquí Tengo un té calentito, fruta, pan y café Pa' tomar desayunito cuando te despiertes Tengo un té calentito, fruta, pan y café Pa' tomar desayunito cuando te despiertes Y no tengo más nada Solo muchas ganas de pasarlo bien Y mucha comida buena y ganas de hacer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tengo un té calentito Fruta, pan y café Pa' tomar desayunito Cuando te les pides Tengo un té calentito Fruta, pan y café Pa' tomar desayunito Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias